Microsoft ha presentado su último tablet, el Surface Pro 3, en un evento celebrado en Nueva York. Señoras y señores, este es el tablet que puede sustituir al portátil, Surface Pro 3. El Surface Pro 3 es mayor que su predecesor, con una pantalla de 12 pulgadas y 2160 x 1440 de resolución. También es más delgado, más ligero y rápido que el Surface Pro 2 de 10,6 pulgadas. No es solo el más delgado, porque siempre puedes hacer algo que sea delgado. No es realmente tan complicado, pero sí supone un reto mantenerlo tan potente como puedas. Este producto, por definición, es más rápido que el Surface Pro 2, que habéis querido tanto hasta el día de hoy. Como los anteriores tablets Surface Pro, el Pro 3 puede utilizarse como un PC. Por ejemplo, la próxima versión de Adobe Photoshop CC ha sido optimizada para su uso con la entrada táctil o con el lápiz digital del Surface Pro. Microsoft espera que la tercera generación de tabletas Surface le proporcione el punto de inflexión que necesita para acercarse a Apple y a fabricantes de dispositivos Android. La pregunta que debe plantearse y responderse es ¿por qué hardware? Claramente no estamos interesados en crear refrigeradores o tostadoras. No estamos creando hardware por el bien del hardware. Queremos crear experiencias que aúnen todas las capacidades de nuestra compañía, desde nuestra infraestructura cloud a nuestros servicios de aplicaciones, en nuestra capacidad para hacer hardware y construir esas experiencias de productividad móvil. Desde hoy se pueden realizar pedidos en la web de Microsoft de Estados Unidos, de la tableta que tiene un precio de partida de 799 dólares. También en las tiendas Microsoft y en Best Buy, aunque empezarán a venderse el 20 de junio en Estados Unidos y Canadá. A otros países llegará a finales de agosto. Es un reportaje de IDG News Service.